Último bloque, como lo decimos diciendo Tommy, siempre se empieza a ganar mayor consideración el bloque de estadísticas a medida que pasan la fecha, a medida que pasan los fines de semana y ahora quedan, por ejemplo, tres partidos nomás de etapa clasificatoria, va a ser importante hacer el repaso. Que saque la gente entonces, la calculadora junto a nosotros y vamos a continuar a hacer el repaso de esta divisional A para ver, Fran, cómo le fue a los equipos en esta novena fecha, en esta fecha de clásicos en la Liga Belvillense. Entonces vamos nomás a hacer el repaso de resultados que tiene que ver con los clásicos, empezando con un clásico que no es tan clásico porque defensores de San Marcos le ganó 2 a 1 a San Carlos. En Leones, el Deportivo que había ganado en el primero de los clásicos, ahora cayó de local, 3 a 1 ante Sarmiento. Complejo y defensores, empataron 2 a 2 tal cual como lo veíamos. San Martín de Montegüey casi en modo de sorpresa Tommy, le ganó 1 a 0 a Matienzo de Montegüey. Argentina hizo lo propio 2 a 0 ante San Martín de Marcos Juárez y el Bel goleó 4 a 1 a Talleres de Ballesteros. De esta manera entonces quedaron las posiciones, Sarmiento perdía contra Deportivo Leones. La gente muy enojada lo despidió el equipo en el primer tiempo, reaccionó en el segundo, ganó 3 a 1 y de esa manera quedó puntero en la Liga Belvillense. Con 19 puntos, exactamente. El Bel lo sigue con 18 unidades de cerquita, con 17 se encuentra Defensores de San Marcos en la tercera posición. Cuarto está Atlético San Carlos con 15, lo sigue quinto de cerquita el Club Deportivo Leones con 14, 13 puntos. Y en la sexta posición se encuentra San Martín de Marcos Juárez. También el otro club de Marcos Juárez, Argentino, suma 11 unidades y se encuentra en la séptima posición completa. Por diferencia de goles solamente Complejo, con 11 puntos, octavo entrando hasta el momento. Quien estaría quedando afuera es Talleres de Ballesteros. Iguales en puntos en 11, pero con una diferencia de 7 goles a favor de Complejo, que tiene menos 2, menos 9 tiene Ballesteros. Y por eso que entra. Décimo está Matienzo con 7 y que se empieza a quedar afuera en los cuartos de final. Décimo primero, Defensores de Juventud también con 7 unidades. San Martín de Montegüey completa la tabla de posiciones con 6 puntos. Por eso va a ser interesante lo que será también el duelo del Complejo Deportivo con Argentino de Marcos Juárez y con Talleres de Ballesteros en estas últimas fechas. Y quien también va a tener un duelo va a ser Defensores de Juventud con Talleres de Ballesteros. Porque cuando parecía que el equipo del Vía Azul se había despegado y que era San Martín el nuevo rival, ahora vuelven a cambiar los roles y a falta de 9 puntos, es decir, Defensores de Juventud puede alcanzar hasta los 21. Por eso Deportivo Leones, por ejemplo, más allá de la derrota se salvó del descenso, Tommy. Quedan solamente San Martín de Montegüey con 20, Talleres de Ballesteros con 19 y Defensores de Juventud con 12. Y el próximo partido de Defensores, ¿con quién es, Tommy? Con Talleres de Ballesteros va a ser, es algo que vamos a repasar ahora. Para dejar en claro a la gente del otro lado, Defensores necesita ganarle por obligación a Talleres de Ballesteros. De no ganar este partido, Defensores de Juventud descendería a la Divisional B en la próxima fecha a falta todavía de dos más. De ganar ese partido, que es lo que obviamente tiene que hacer, va a quedar a 4 puntos de Talleres de Ballesteros con una totalidad de 6 para cerrar. O sea que todavía, matemáticamente, Defensores de Juventud tiene chances y a eso se aferra. A ganar el domingo tendrá que jugar seguramente como juega el Clásico. Pero, ¿te parece, Fran, si repasamos la fecha completa? Dale. Vamos entonces, el primer partido, San Martín de Montegüey recibirá a Defensores de San Marcos. San Martín de Marcos Juárez recibirá a Sarmiento de Leones. Complejo Deportivo estará visitando al Bel de Belville. San Carlos de Noe de Tinger recibirá a Matienzo de Montegüey. Y el Deportivo Leones hará lo propio ante Argentino de Marcos Juárez. Completa esta fecha la número 10, Defensores de Juventud ante Talleres Ballesteros, como nombrabamos recién. Cerramos de esta manera entonces lo que tiene que ver con Divisional A. Ya estaremos presentes la jornada que viene con lo que serán los partidos Defensor y Complejo. Nos vamos a Divisional B, donde en zona 1 se jugó Tommy la décima fecha. Esportivo Unión no pudo de local con Argentino de Belville y terminó 1 a 0 para los Indios. Unión de Morrison, el campeón Defensor, ganó 3 a 0 a Firpo de San Marcos. Y por último, en lo que fue el partido jugado en el Bosque Belvillense, ganaba Central 4 a 0 Tommy. Hubo inconvenientes en el entretiempo, hubo golpes hacia el árbitro, por eso se terminó suspendiendo este encuentro. Veremos qué resolución termina tomando la Liga Belvillense. Pero lo que tenemos que decir es que por el momento iba ganando Central 4 a 0. Pues ahí iba ganando Central y para ampliar la información, un hincha de talleres que entró a la zona de vestuarios, que ningún dirigente sabe cómo estaba en ese lugar y que lo encaró a las trompadas directamente del árbitro del encuentro, que determinó que el partido hasta ahí iba a finalizar. Lógicamente. Es así. Vamos a repasar ahora entonces la posición de esta zona 1 que tienen a Central de Belville, a la espera de que todavía le den los puntos por si gana este partido que iba ganando 4 a 0. 18 puntos entonces para Central en la cima. Segundo está Unión de Morrison con 16, Argentino de Belville en la tercera posición con 14. Cuarto está Talleres de Belville con 11, el club River de Belville está quinto con 10 unidades, cierra la tabla Firpo con 6, al igual que el Esportivo Unión de Ordóñez. Vengo como mejoraron los belvillenses teniendo en cuenta lo que había sido la apertura. La próxima será la undécima. Firpo estará enfrentando a Talleres de Belville, Argentino de Belville en condición de local ante Unión de Morrison y River también será local en este caso recibiendo al Esportivo Unión de Ordóñez, Los Lagartos, justamente de esa localidad. ¿Pasamos a la zona 2, Fran? Dale, entonces ¿cómo son los resultados de la zona 2? Por la fecha 7 entonces vamos a repasar lo que dejó la siguiente fecha entonces defensores de San Antonio de Litín y la igualdad 1 a 1 entre la Villa Argentina de Marcos Juárez. Progreso de Noe Tínger igualó también 1 a 1 ante el Uro y 30 de Junio. Y míralo a Tiro poniéndose a Tiro en el campeonato le ganó 2 a 1 al Centro Deportivo Roca, Fran. Y quiero saber cómo queda ubicado Tiro en este torneo. Llegó, decía, poniéndose a Tiro, Tommy. Mirá cómo quedaron las posiciones porque el Uro es el puntero con 14 puntos. Es nomás pegadito este Tiro Federal. Con 12 puntos incluso puede llegar a ser líder la próxima jornada. Más atractivo al Centro Deportivo Roca con 11. Cierran hasta el momento los clasificados. Defensores de San Antonio de Litín gracias a que tiene 0 en diferencia de gol. Menos 2 tiene Progreso también con 7 puntos. Y cierra la Villa Argentina con 4 en estos 7 partidos. Me decías, los punteros son Uro y Tiro Federal. Y está Uro con 14 y Tiro con 12. Bien, ¿sabés quién juega en la próxima fecha? No me da que juega en Uro y Tiro porque... Para el infarto en la Divisional B, Uro y 30 de Junio, Fran, recibe a Tiro Federal de Marcos Juárez. El partido de la fecha. Sí, el partido de la fecha. Creo que el partido de toda la fecha lo tendremos en la Divisional B. Deportivo Roca estará recibiendo a defensores de San Antonio de Litín y la Villa Argentina de Marcos Juárez estará recibiendo a Progreso de Noe Tínger. De esta manera entonces queda la definición de cómo va a ser la próxima fecha de la Divisional B. Le hicimos todo el repaso por estadísticas. Veremos, nosotros estaremos presentes en talleres de Ballesteros con defensores de Juventud en lo que para mí será un partidazo. Así es, Tommy, entonces, a quedarse la próxima semana con lo que será la Liga. Ya empieza a definirse. Van a quedar seis puntos el próximo lunes, Tommy, en juego nada más. Vamos a tener los compactos de complejo ante Bell. También lo que será defensores de local en su gran final ante talleres de Ballesteros. Todo esto lo estaremos repasando el próximo semana. Bueno, un programón tendremos el próximo lunes entonces. Un programón y también vamos a tener la llamada telefónica del día miércoles desde Larry de Clay al compañero Tomás González. Bueno, veremos si tenemos la llamada entonces con Larry. El lunes lo vamos a saber todo, no lo vamos a saber en la semana. No, 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 vamos a hacer spoiler. Pero tendremos un programón el próximo lunes, como siempre, ustedes del otro lado acompañan. Nos vemos. No, 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 no.